Pues la verdad que venimos bastante contentos, después de una importante victoria, el equipo trabajó bastante bien, somos un equipo bastante serio, bastante ordenado, conseguimos lo que no habíamos conseguido en todos los viajes anteriores, y que ya el equipo necesitaba ganar fuera, lo hemos ganado en una cancha bastante difícil, ante un equipo bastante complicado, es decir, el equipo que íbamos ganando 0-2, nos meten en el 1-2, sufrimos bastante, tuvimos muchas opciones, pero bueno, lo importante es que ya sabemos lo que es ganar fuera, y le estaba diciendo yo ante a Maxi, que después de ir a campo bastante fácil, bastante difícil, pues en uno de los más difíciles hemos conseguido puntuar y ganar, así que eso es lo importante para el equipo.